...semanas que se aproximan, por lo menos las 13... Mire, hay un video que lo voy a buscar para la próxima vez que estemos juntos y yo le dije, elija dos fechas patria, ¿se acuerda? Sí, sí. No me acuerdo si elegimos 25 de mayo, 20 de junio o 9 de julio, una cosa así. Que era el principio... No, 20 de mayo y 9 de julio, me parece que era. Bueno. 9 de julio seguro, me parece. ¿25 de mayo será entonces? 25 de mayo, sí, 25 de mayo y 9 de julio. 9 de julio. De todas maneras, me parece que lo que hay por delante... ...es una película que nadie quiere ver. Y la vamos a tener que cruzar. El tema es si va a dejar algo o no va a dejar nada esto, ¿no? Porque, bueno, de vez en cuando los pueblos se despiertan, ¿no? Cuando nacía mi abuelo, por así decirlo, para dar un ejemplo, casi en paralelo aparecía la ley 1420. La ley 1420 era la que quería que todos los argentinos tuvieran educación primaria, fueran con el guardapolvo blanco y la oportunidad fuera para todos. ¿Está? ¿Sí, sí, sí. ¿En el 420? Sí. No, no, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de eso. Ahí arrancó, arrancó una Argentina en el cual, por decirlo de alguna manera, mi abuelo que venía de Italia era albañil, mi mamá fue, pudo asistir a la escuela y de ahí salió un hermano como el mío, o como su hermana, que es un profesional. Sí, totalmente. ¿Está? Totalmente. Cuando entendemos que el Estado tiene una función en la educación y en la salud, porque si no, dice que tiene que ver lo que estaba hablando una cosa con otra, cuando le damos ese lugar al Estado en la educación y la salud, generamos un piso donde rompemos en mil pedazos la parada meritocracia, yo no sé qué hizo más de un niño bien, de estos que se lo ven en las fiestas de algunos country, para haber nacido en cuna de oro, como se dice vulgarmente. ¿Qué meritocracia hizo ese muchacho de 17, 18, 20 años? ¿Cuál es la meritocracia? ¿Qué hubiera pasado si esa persona, ese mismo cuerpo, esa misma cabeza hubiera nacido en una villa? Claro. Totalmente distinto. Usted, porque tenía una mamá, usted, Pedro Mario, tenía una mamá que era maestra, que seguramente le ayudaba con los deberes, que seguramente si no entendía algo, se daba vuelta y manoteaba un libro que había comprado su mamá que era maestra, y lo mismo pasó con sus hermanos y con mi familia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado de su familia a la mía si hubiéramos nacido en el medio del monte juntando algodón? O en una villa donde cuando choreaste por primera vez te dijeron ¡Vamos, pibe! Entonces, tratando de ir un paso más adelante de lo que vamos a tener que ver inevitablemente, hay una buena información finita, se les recomiendo, en DERR va a estar en las próximas horas, de una lucecita que aparece con el tema del coronavirus a través de un elemento nuevo que lo vamos a charlar pronto. Pero, ¿de por qué pasa esto? ¿Qué nos queda? Porque esto va a pasar, ¿eh? Vacuna, 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 vacuna. Mire, hago una ecuación matemática. ¿Cuántas personas se infectaron ayer, Pedro? ¿Cuántas personas aquí en Santa Fe? Más o menos, díganme, más o menos. En la provincia 2021. En la Argentina, 25.000. Eso quiere decir que, esos son los detectados. Sí. Quiere decir que se infectaron entre 150 y 200.000. ¿Usted dice tanto así? Seguro. Seguro. Eso es lo detectado, lo testeado. Sí. Cualquiera le dice, volve a obligarlo por 5, por 10. Cualquiera, infectólogo, lo va a escuchar que se lo dice. Si se está infectando esa cantidad de gente, se está infectando, yo le diría, casi un millón de personas por semana, 4 millones por mes. Que también hay gente como que las vacunara, porque una vez que se infectó, si pasó y se afó de la muerte, si se afó de la muerte, queda con anticuerpo. Sí. Por un lado, los vacunados, que uno advierte que hay un buen, hay un ritmo interesante. Totalmente, totalmente, coincido con usted. La última vez que hablamos, ni usted ni yo estábamos vacunados. Exactamente, exactamente. Más de la semana. Sí, pero ahora están vacunando 59, 58, 57, les digo aquí en la ciudad de Santa Fe. Por eso digo. Después de que pase esto, me pregunto qué país queremos, a ver, ¿va a servir de algo? ¿Sacó lo peor de nosotros o puede llegar a sacar algo que, pensemos de esta forma, la meritocracia, es solamente una palabra que utilizan los que nacieron bien, que tienen la vida relativamente fácil, o cobran cerca de 100 mil pesos mensuales todos los días, uno lo tiene depositado en su jubilación o sueldo, entonces miran el resto del mundo con, anda a laburar vago, o entendemos que el Estado como tal tiene que tener un piso y plafón mínimamente en lo que sea educación y salud. Le voy a ser sincero, Antonio, le voy a decir la verdad. No, no va a cambiar nada, va a seguir todo igual. Desgraciadamente, lo vemos en la gente, va a seguir todo igual. Bueno, es solamente una reflexión o una pregunta que yo me hago y que realmente debería hacerse muchísima gente para... porque ahora hay que decir... no, no, porque el Estado que me traigan vacunas, que me... o sea, cuando estoy cagado en las patas, no hay meritocracia. ¿Estás? No, no. Estoy respondido de escucharlo. Y aparte de eso, el Estado tiene la obligación cuando pasa esto. Es decir, ¿cómo? La verdad, estoy respondido de escucharlo todas las mañanas, Antonio Araje, diciendo no trajeron la vacuna que tenían que traer, andate a la reputa madre que te parió, Antonio Araje. Este, el mundo no pudo traer vacunas. El mundo. Y le voy a decir más. Yo de aquí en adelante diría, a ver, este laburó para que vengan vacunas, y este no laburó para que vengan vacunas. Y le hablo de concejales, intendentes, gobernadores, periodistas, no sé si me entiendes. Sí, 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 lo entiendo. Lo entiendo. Vos hijo de una gran puta, no hiciste una mierda. Vos hijo de una gran puta, no hiciste una mierda. Y a vos te señalo con el dedo y te doy con nombre y apellido. Porque mientras se moría la gente, vos no hiciste nada. Totalmente. Sí, 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 sí. Sin lugar a duda, Antonio. La verdad que uno pensó, yo pensé que algunos, sobre todo en la rama nuestra de periodistas, iban a cambiar un poco la temática y siguen en la misma. O los sobres son cada vez más grandes, realmente, o no los entiendo, porque la verdad que no ver la realidad de las cosas, es muy difícil que una persona que está como nosotros, informado, no vea la realidad de las cosas, Antonio. Yo, la verdad que no sé. Creo que hay... A ver, yo entiendo que no hay dos seres humanos que sean iguales. Podemos ser parecidos. El ser humano necesita vivir en tribu. La tribu de Unión, la tribu de Colón, la tribu de Santa Fe, la tribu de Argentino, la tribu de las tribus. Y esto hace que de pronto, por más que yo a vos te explique, a través del raciocinio que hago, es de determinada forma, una vez que lo entendí, me doy vuelta y busco a alguien de mi tribu que piense parecido a mí, porque me siento cómodo dentro de mi tribu. ¿Se entiende? Sí, 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 totalmente. ¿Puede ser un partido político? Entonces vos le podés explicar, decir, mirá, es imposible, matemáticamente, que las causas de Cristina Fernández de Kirchner iban a un bolillero y todas caían de bonadío, porque había doce jueces federales. Entonces, si tenés ocho causas y doce jueces, le puede haber caído de pedo una. Y vos se lo explicás racionalmente. Entonces se da vuelta y le entiende y dice, y entonces uno de su tribu le dice, pero Cristina es chorra, tiene razón, tiene razón. Le hay que hacer una bonadío y está bien. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Es un ejemplo, pelotudo. Está bien, no, pero está perfecto, está perfecto. Es así, es así, es así, sin lugar a dudas. Es imposible que a Cristina Fernández de Kirchner, un mismo juez, la cite ocho veces para ocho indagatorias, el mismo día, no existió nunca en el mundo. No existió nunca en el mundo que, en la Argentina, que un juez penal, que un juez penal, retuviera, como retuvieron los jueces penales, el manejo de hoteles como se hizo con Cristina Fernández de Kirchner. No existe. A ver, esperate que lo googleo. Tenés razón. Me doy vuelta, pero viste, todo lo que se interesa, la chorra rica de puta, la yegua, pero una yegua, es una yegua. Es así, es así. Ahora, fíjese que, esto para ir al tema de la justicia y todo esto, la justicia, la justicia brasilera, la injusticia, bueno, pero la justicia brasilera es un poco distinta. Fíjese como, a ver, este muchacho que había hecho el gran famoso lavallato, lo agarraron de la solapa, vio, y ahora están revisando todo y parece ser que ahora que está actuando mal es Bolsonaro. Es decir, están analizando todo ese tema también por la cantidad, a ver, de muerte, de fallecimiento, que no hizo nada el presidente brasileño para esto. Miren, el hombre, no el hombre, la especie, el animal, el hombre primitivo, el hombre actual es corrupto. Sí, 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 es corrupto. Yo le pregunto al que me está mirando en este momento, le digo, mira, resulta que un amigo tuyo ganó la gobernación de la provincia de X. Sí, 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 sí. Llama y dice, necesito, te necesito para que me armés una empresita constructora, porque como voy a ser gobernador cuatro años, podemos tener muchos barrios. Y quiero hacer obras. Y a mí, te va a quedar dos palitos verdes, más o menos, ¿dónde firmo? ¿Cuándo me mudo? ¿Cuándo me mudo? ¿Todo lo honesto dice cuando me mudo? Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, hay una cosita que si me puedo enganchar de la luz me engancho. Y si puedo no pagar este impuesto no lo pago. Y si puedo chorear, iba a lo choreo. El que tenga las manos libres, el que tiga la primera piedra, sería el refrán. Sí, lo que pasa es que si no reconocemos lo que en esencia somos, nosotros creemos que estamos libres de pecado, que podemos tirar en una piedra a todo el mundo, hasta que nos damos vuelta y nos damos cuenta que somos iguales que todos.